Hola, buenos días. Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y desde el Área de Bienestar Social estamos trabajando desde los institutos y colegios para que esa educación haga una base y se vaya mentalizando en ir quitando esa lacra entre todos que tanto y todavía hoy sigue por y para la mujer. Ha habido 10 casos en Málaga, ayer mismo falleció otra mujer, en total llevamos ya 41 en lo que llevamos de año y por eso desde el Ayuntamiento y desde esta área y desde el equipo del CIM, que es del Centro Municipal de Información de la Mujer queremos apoyar y trabajar día a día los 365 días al año, que es en lo que nos tenemos que basar para quitar esta lacra que nos persigue. Gracias. 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 Gracias.